En las últimas horas de prensa ha dado la sensación que habría la posibilidad de fichar a futbolistas como Mbappé o Haaland, cracks diferenciales, y ha jugado con estos nombres, es verdad que a raíz de preguntas de periodistas. Pero en el debate económico que hicimos en la SER, cuando le preguntamos al responsable de su candidatura, dijo que no era posible fichar a jugadores así, que había que mirar a la cantera. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sí, lo hemos explicado. El debate económico que llevaremos a cabo hasta el final del cierre de este ejercicio vigente nos permitirá al inicio de la temporada próxima, es decir, en el mercado de verano, abordar negociaciones para incorporar jugadores con los que ya, por cierto, nos hemos puesto de acuerdo a la espera de ponernos de acuerdo con sus clubes. Por lo tanto, eso lo contamos, poder incorporar a dos jugadores diferenciales en ataque y uno en defensa, al mismo tiempo que comunicábamos ese acuerdo de intenciones que disponemos de un grupo inversor para el Barça Corporate, que es algo que no hemos inventado nosotros, sino que estaba en el club. Al final nosotros lo hemos conseguido porque nos hemos dedicado a trabajar, que yo creo que es lo importante cuando uno piensa en servir al club. ¿Entonces ya hay un acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque? Hay un acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque y también con un defensor, sí. Hay una voluntad común porque, lógicamente, cualquier jugador que quiera ganar el Balón de Oro sabe que una de las mejores, las formas más rápidas de ganar el Balón de Oro es con la camiseta del Barça. Te puedes jugar en algún otro club europeo y destacar y que todo el mundo hable de ti, pero el Balón de Oro solo lo vas a ganar si vistes la camiseta del Barça. La del Madrid también, ¿no? La del Madrid también se puede ganar, sí, sí. De hecho, se ha ganado recientemente, pese a que Messi es el mejor, pero sí, alguno lo ha ganado.